El Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente se encuentra prestando sus servicios a la población con toda normalidad. Así lo pudimos constatar en un recorrido al interior de dicho nosocomio. Las consultas, controles y citas son recibidas por los pacientes que a diario lo visitan. El Hospital Santa Gertrudis fue uno de la red nacional hospitalaria que días atrás paralizó parcialmente las labores por la exigencia de sindicatos al pago del escalafón. Sin embargo, sus autoridades aseguran que los servicios siempre fueron prestados y que con dichas acciones el que sufre es el paciente. Por su parte, el sindicato de trabajadores sostiene que se vendrán más acciones si no se cumple con el pago al 100% de dicho escalafón.